bueno ahora si viene algo bastante dificilito de explicarles voy a buscar la mejor manera esta es la instalación el kit básico de instalación de la comisión federal de electricidad estoy en México, no se si en su país sea igual no se si sigan las mismas normas no se si el cableado lleve ese color no tengo la menor idea yo no lo hice esto simplemente agarre las fotos que aparte de esto esta mal aquí dice este debería ser un contacto aterrizado con tierra vamos a ver si alcanzamos a leer tierra isolada o sea que debería ser una varilla aparte esto esta mal y se supone que lo hicieron los de la comisión o quien sabe quien lo hizo pero este esta mal este se debe de separar bueno no lo logre pero de todos modos este lleva le cortas ahí y le pones su tierra física por otro lado porque nada tiene que estar haciendo la tierra física de ese con el otro por eso es contacto aislado pero bueno eso es punto y aparte esta es la cometida o no se como se les llama en su país pero es donde va el medidor este video va referente a que fui a revisar una instalación y se estaban quemando unos aparatos me dice pues sabes que no se si tengo tierra física ok no tenia tierra física estaba mal instalado pero hay que empezar por el principio porque si no nunca vamos a acabar podía arreglarlo y ponerle una tierra física desde adentro de la casa en el enchufe directamente o en el centro de carga principal o en el centro de carga de afuera el detalle es que es lo que vamos a ver aquí ahorita la comisión federal de electricidad en el caso de México se supone que te deben entregar con cable calibre 8 ADLUG la entrada de tus dependiendo si es monofasico o bifasico pero bueno tu fase, neutro y la otra fase si es monofasico pues nomas vas a tener la fase 1 y el neutro de ahi bajan de la vía aérea o del subterráneo suben dependiendo de como este la instalación subterránea o aérea llegan al medidor y es lo que vamos a hacer ahorita voy a dibujar bueno, mejor lo bajo del internet porque dibujo bastante feo para encontrar esta imagen dure bastante tiempo pero por suerte no no paso mayores y no dure todo el día buscándola creo que debería estar de manera más accesible y lo más gacho fue de que es cshare ni siquiera es de la página de la comisión o sea es alguien más que se tomó la molestia de subirlo a un servidor no creo que esté hecha por la por la ay otra vez ese internet del día de hoy no quiere funcionar no creo que esté hecha por los de la comisión pero bueno vamos a agarrar un multímetro más facilito este ok vamos a empezar desde que color es naranja ya está seleccionado naranja ok desde esta punta al azul así debe de marcar siendo el del medio el bueno me cambio los colores ni modo siendo el neutro el del medio y el azul una fase aquí deben de salir vamos a ver si puedo escribir son 110 voltios si lo agarramos del terminal que color es negro al terminal azul ven que dibujo bien feo debe de ser el negro aquí es una fase y el azul es otra fase o sea que aquí debería de darnos 220 horrible pero bueno ahí está y vamos a checar aquí tiene 110 lógicamente si lo haces del otro lado con la otra fase pues te da 110 también si agarras las dos fases pues te va a dar 220 lo importante es que entre el negativo o neutro lo dicen es que le dices negativo y está mal si está mal porque negativo pues debería ser un número abajo del 0 y pues este es 0 o sea que es neutro no es ni para arriba ni para abajo ni subir para arriba ni subir para abajo ni salir por la puerta ni nada de eso bueno entre el neutro y en este caso el cable verde que baja si lo seguimos vamos a ver perdón cable gris estos colores que utilizaron no ayudan en nada y aparte ni siquiera respetan los colores que deben de ser el cable se me fue rayita cable verde un poco más grueso ok aquí la tierra siempre tiene que ir en verde aquí es verde y aquí es verde el cable de la tierra siempre tiene que ser en verde y si es de esos de que son verde con rayitas pues mejor y así nos evitamos de broncas ok entre 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 el neutro y ustedes en este caso van a poner este a tierra verde ando batallando porque quiero debe de salir cero el problema que tenemos ahorita es que la en el cable neutro hay casi 2 voltios y ni siquiera tenemos la tierra o sea la tierra yo la hice con el pie, si aquí hay voltaje, esto está mal aquí siempre tiene que marcar 0, si tienen alguna lectura ahí, significa que la Comisión Federal de Electricidad les está cobrando no más porque si, por estar pasando ese voltaje, porque si aquí está mal, está pasando un voltaje en el medidor y es porque porque falta la tierra física, si este neutro no está aterrizado, no está en neutro está en fase y eso es lo que se chinga los aparatos si en el neutro hay un voltaje, aquí entra un voltaje también va a haber voltaje aquí y también bueno, si no estuviera la tierra física, que era lo que les estaba diciendo déjala borro, si hay un problema con este cable o simplemente la varilla no está se da cuenta que está así aquí va a haber un voltaje y la Comisión Federal de Electricidad como que no está yendo a tierra antes de pasar por el medidor, porque pues este es antes, déjales, hago una raya ya raya, quítate no cabe duda que soy malo dibujando listo, por mi unésima vez lo que está en la mitad hacia arriba del medidor es problema de la Comisión Federal de Electricidad así que poner esta varilla de tierra es problema de la Comisión el problema es que no lo hace y no le interesa, ¿por qué? porque todo lo que está del medidor de la mitad del medidor hacia abajo nosotros lo pagamos si no tenemos tierra física todo lo que está circulando aquí que sea corriente, que sea fase, que sea neutro te lo está cobrando van a ser unos pocos pesos pero a nivel nacional son millones y millones de pesos todos los meses en energía desperdiciada ¿por qué? porque está mal hecha la instalación pero bueno este es el chiste si ustedes tienen su varilla de tierra física vamos a volverla a poner si tienen su varilla de tierra física aquí el neutro va a estar aterrizado es el mouse que no funciona el neutro va a estar aterrizado cosa que ya en este caso no puede tener ningún voltaje si tuviera algún voltaje y ustedes aquí adentro de su casa le ponen su televisión le van a estar llegando los 110 voltios y aparte el voltaje que tiene acumulado aquí porque hay una fluctuación que no debería haber así que ya en su televisión no hay 110 o 115 o 120 porque pues lógicamente nunca está funcionando bien ya hay 135 ya cuando están los 135 voltios o 115 empiezan a reventar los capacitores empiezan a quemarse empieza a oler empieza a disipar más calor producen calor dentro de la casa porque hasta la televisión es de LED bien o mal todavía calientan el aire acondicionado gasta más luz todo referente a una instalación mal hecha este es el primer video esta es la manera de checar su medidor lógicamente pidan hablen a la Comisión Federal de Electricidad y díganle que van a quitar el medidor porque necesitan hacer una reparación les van a dar su número de reporte y ya con ese número de reporte pueden quitar el medidor si no saben hacerlo pues tengan cuidado esto no es juguete son voltaje no hay protección te puedes quedar pegado es peligroso y no lo haga ningún menor de edad porque si no pues es bronca siempre con un adulto por un lado calzado de seguridad guante es de plástico y no es de látex es de plástico duro grueso y desarmador para saber cuál es la fase y cuál es el neutro aparte del multímetro para estar checando los voltajes si de alguno de los voltajes 110 puede ser desde 115 110 llegar hasta los 120 y tantos o 127 127 ya es muy alto y hay riesgo de que se quemen los aparatos el 220 puede variar porque pues depende del transformador que tengan ahí en la cuadra en su casa puede variar de 110 y es a 130 y pico he visto que ya es demasiado y puede quemar el aire y quemar la circuitería que tiene por dentro pero bueno el otro importante es que entre el neutro y la tierra que es neutro era el de aquí del medio y la tierra pues tienen que buscar su varilla de tierra física y si no la tienen lógicamente pues está mal debe de haber cero si hay algún voltaje ahí su tierra física señores no está funcionando este es el primer problema problema por qué porque si no tienes tierra física a la hora de aquí haber un sobrevoltaje no tenemos comunicación con donde aterrizarlo por eso es tierra física si llega un sobrevoltaje si llega un sobrevoltaje a donde va a nuestros bellos y queridos aparatos que todavía debemos en la copa en el famsa y en todos los demás que sacamos a crédito ni siquiera vamos a terminar de pagarlos y pues ya se quemaron debido a que pues la instalación eléctrica de la casa no está bien hecha si si es culpa de la comisión si si es culpa más que nada de la constructora porque esto no lo pone la comisión pero si la comisión llega a poner el medidor si se buscan ahí pues este es el kit de que dice que se requiere para la instalación de la comisión federal de electricidad claro que los que van a instalar saben hacer esto o mejor dicho deberían de saberlo hacer y tienen conocimiento más que nada de alta tensión yo no lo tengo ese y pues no me meto en su bronca pero de este sí sé y ya hice las pruebas relevantes y salieron mal salieron mal ¿por qué? porque no le pusieron la varilla de tierra física ¿por qué no la pusieron? porque le pasaron una lana porque cada varilla vale como 40 o 50 pesos una constructora se avienta 500 casas 500 casas por 40 pesos pues ahí ya se robaron una lana se chingaron muchos aparatos sí pero pues a la constructora le da igual no te va a reponer tu televisión de 50 pulgadas en tu casa de Infonavit no te va a reponer no te va a reponer no te va a reponer no te va a reponer